Yo no le copio, no conozco a nadie de los youtubers del mismo contenido wey, es gente loca wey, gente loca, si me han contado que un youtuber español y eso pero, no se quien chingados es wey, yo que voy a andar viendo a otro cabron que hace lo mismo y sobre todo español, menos cabron, no wey, no lo conozco, no se quien es, nunca he visto sus videos, pero el wey no esta acuerdo, eso si me queda claro wey, no esta acuerdo, el Japan Gemu si, ese si lo sigo, a Japan Gemu y a Matt Hunter, porque no hacen lo mismo que yo, hacen cosas diferentes, Yo no conozco ese tal de comics, no se ni quien es cara, porque le copiaria a un pendejo, porque le copiaria, no, ni siquiera lo conozco cara, no se quien es, Y que le he copiado, que tiene de pruebas que le he copiado, que según el lo invento, osea, de donde wey, yo no se ni quien es, nunca lo he visto wey, ni lo hago en la vida, no se nada de el, no se nada, nada wey, no lo mencionen para no lo promocionen cabrón, Pero, no se, ese wey esta loco, osea, definitivamente, osea, porque yo ni siquiera se quien es, cabrón, Pero, no se, ese wey esta loco. Y ahora vamos a rec Привет.